Ahora volvemos con más aventuras de Doraemon En Boeing Siguiente parada, donde quieras Nuevo tren de pasajeros de alta velocidad de Lego City ¿Cuál será tu próxima parada? El espíritu de Halloween ha poseído la casa de los retos Y para acabar con el maleficio, las familias de esta semana deberán enfrentarse a... La baba del caracol Brebajes infernales Bichos pegajosos Duchas que provocan escalofríos Y retratos terroríficos ¿Quién conseguirá llegar a la final de una sola pieza? Esto va a ser difícil Descúbrelo en... El especial Halloween de la casa de los retos Hoy en Boeing De la nueva serie de Disney Pixar Cars on the Road Bienvenido a Radiador Springs Rayo McQueen y Matt están listos para darlo todo Acelera a fondo en la pista de Radiador Springs Es el submarino y túnel de lavado Entra y cambia de color A brillar a Rayo en el submarino y túnel de lavado Cars on the Road Ya disponible en Disney Plus Conectados Encuentra y conecta El divertido juego de habilidad visual para toda la familia Demuestra tus reflejos y agilidad mental encontrando dibujos y conectándolos entre sí ¿Y él? ¿Abeja? Sí Sigue conectar todas las imágenes que puedas para ganar Con cuatro modos de juego para que cada partida sea única Llévate la diversión en una caja que mola un montón Conectados es de Bizac Primer concursante, Pollo Liebre 50% Pollo 50% Liebre 100% Héroe ¿Buscáis guía? Me llamo Mel Siempre he deseado vivir una aventura ¡Toma ya! A por ellos ¡Corred! Hopper, el Pollo Liebre 28 de octubre solo en cines ¡Bibibiza! Llega Megamandíbulas Cuando menos lo esperas Aparece Megamandíbulas Radiocontrol Nada rápido por el suelo, muy agitado ¡Cuidado! O serás su próximo bocado Que se comerá hoy Todo lo que encuentre en su camino Tú lo controlas, es el más temido Megamandíbulas es de Bizac Color Baby Esmalte, spray y ha brillado Pinta tus uñas con super estilo En este estudio con aerógrafo 100 diseños muy cool Glitter, dibujos y color En el estudio de uñas de Color Baby ¡Bibibiza! Construye el tractor Johnny Para trabajar igual que papá Son 16 piezas en total Incluye un taladro a pilas Perfecto para mantener sus pequeñas manos ocupadas Enhorabuena por un trabajo bien hecho Construye el tractor Johnny Es de Bizac ¡Bibibiza! 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 Con diferentes personalidades Los osos amorosos son de Bizac ¡Osos amorosos! ¡Llegan los calabers! Cuando crees que puedes aguantar Pero ya no puedes más Ponte a la cola Johnny Cagoni te hará esperar Saca una carta Imita las pedorretas Gira el pomo y tira ¿Conseguirás entrar? ¡Cuidado! Porque si interrumpes a Johnny Este saltará y... ¡El apestoso papel higiénico te manchará! ¡El juego más divertido y apestoso ya está aquí! Es Johnny Cagoni de Bizac Cuando te duela la cabeza Confía en Nurofen Rapid Cápsulas Líquidas Que se absorbe tres veces más rápido Que los comprimidos Para que vuelvas a ser tú Nurofen Rapid Alivia el dolor rápidamente Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico Skywheels El helicóptero dos en uno Que te alucinará Conduce sobre el suelo Vuela por el aire Con solo apretar un botón Máxima estabilidad Y fácil manejo El cielo es el único límite Skywheels De Bizac ¡Loco Spin! Pásalo y cógelo como un disco volador O haz que vuelva como un boomerang ¡Transfórmalo en una peonza Y derrota a tus oponentes! Con Loco Spin De Bizac ¡Vinipon Action! ¡Rescate del dinosaurio! La arena mágica le ha atrapado ¡Escupe asustado! ¡Qué! ¡Me has mojado! Con el gancho del camión ¡Rescatado! ¡Tolega! ¡A tu careto le ha gustado! ¡A la jaula! ¡Rescate del dinosaurio! ¡De Vinipon Action! ¡Volvemos de nuevo! Piri-di-di-di-urb Acaríciales Para que píen Silbales para que canten Se conectan unos a otros Que responden Cantan a coro Y se mueven a la vez Dos nuevos amigos Y bonitas jaulas Piri-di-di-urb ¡Mueres coleccionarlos todo! ¡Son de Bizac! ¡Las muñecas viajeras! Cambian sus ojos y tienen poderes Sofí Lo que pintas se convierte en real ¡Mía habla con las hadas y los animales! Lucy saca información mágica del móvil Emma, corre muy rápido Con un juego exclusivo en su pasaporte Para jugar con su app ¡Nos vamos de viaje! Llega la auténtica aeronave de Among Us Con nuevos personajes en figuras de acción Para recrear tus partidas del videojuego ¡Oh, oh! ¡Chas! Con nuevos peluches y personajes exclusivos Que podrás llevarte donde quieras en la nave Los auténticos Among Us son de Isaac De Harry Potter Llega el coche volador ¡No! Ron y Harry han perdido el tren a Hogwarts Recrea más momentos de las pelis Con personajes como Sirius Black y Hermione Granger Son Harry, Ron y su coche volador Hacer algo sencillo nunca había resultado tan complicado Con el juego Visión Imposible Sumérgete en una dimensión donde todo lo verás al revés Podrás poner el tapón al rotulador Servir agua O escribir tu propio nombre Parece fácil, ¿verdad? Pon el mundo patas arriba con Visión Imposible De Bizak ¡Vinibizak! Ya están aquí las figuras coleccionables de Brawl Stars Comienza la batalla ¿Quién ganará? Figuras legendarias o cromáticas Entra en un mundo increíble con todos los personajes del videojuego Lleva la diversión a otro nivel con los peluches Así que gana el mejor Las figuras y peluches de Brawl Stars son de Bizak Guabble, babble, bol Guabble, babble, bol Es una burbuja que parece un balón Podrás jugar como con una pelota Es blandita Muy fuerte, salta y bota Super guabble, babble, bol Sin chas y bomba Milastini, guabble, bol Puedes jugar donde quieras Joaquín, guabble, bol ¡Qué pasada! Tiene pelitos suaves y elásticos por todas partes Guabble, babble, bol De Bizak Glow and go Glow and go, estudio de extensiones Primero, elige un color Segundo, carga el rollo en el aplicador Tercero, es la hora de brillar Extensiones de un solo color A doble color o arco iris No manzan y son fáciles de quitar Looks únicos Fáciles de crear Con Glow and go, estudio de extensiones De Bizak Color Baby Supermax Superhéroes y supervillanos Estirar y... Empieza la pelea Con supersonidos Buen golpe Y con su propia app Hay seis para coleccionar y estirar Supermax The Color Baby Es glam Es cool Estilo total Estudio de mechas Irritador Diseña tu look Y sé una chica total Crea tu estilo Eres especial Hay tantos colores Para combinar Y mira que chulo El ritador Tira putones y ritos A todo color Estudio de mechas Irritador 3 en 1 De Bizak Superthings Rescue Force En Kaboom City Los villanos se enfrentan a los héroes Por primera vez Dos ultra raros Más de 80 para coleccionar Y nuevos kits Con armaduras metalizadas De Magic Fox Deportes Disfraces He divertido Despedes Vamos a explorar Y... Durayakis La diversión siempre comienza con D Con la DED Doraemon ¡Sí! Nuevos episodios de Doraemon Hoy en Boeing Amichichi Ahora también hay amiguitas Y que cuna balancín A dormir a la cunita Amiguitos y amiguitas Ya no es hora de jugar Y nuevos pijamas Con sus nuevos pijamitas Que contentos dormirán Nuevas amiguitas Pijamas Y cuna balancín Amichichi Doraemon En Boeing Un gigante de papel ¡Listos, chicos! ¡Allá voy! ¡Bien! Si falláis Os las veréis conmigo Bye ¡Chicans! ¡Suscríbete al canal!